Archivo HJCK Pierre de Ronsard, 1524-1585 Soneto a Helena Cuando una vieja sea, si ya no quede huella de tu hermosura, hilando ante el fuego extasiada, recordando mis versos dirás maravillada, me amó y cantó un día ronzar cuando fui bella. Entonces a tu lado una joven doncella, sobre el bordado casi dormida y fatigada, oyendo el nombre célebre despertará asombrada para elogiar tu nombre y bendecir tu estrella. Yo estaré bajo tierra, y mi espíritu errante buscará entre los mirtos una paz silenciosa. Sentada tú ante el fuego, sola y entristecida, llorarás con mi amor tu destén arrogante. Si me escuchas, no esperes hasta mañana, goza, coge desde hoy las rosas que te ofrece la vida.